El Corazón Jugué a pedirle al tiempo libertad Pero en al darse cuenta que no estás Me obligo a buscarte Donde quiera que estés Ya no avances más Si puedes esperar Yo me voy a reparte el fantasía Donde quiera que estés Guarda mi lugar Yo voy a reparar Estrellas rotas, solo espérame Puse mi mundo a girar Dejando en pausa sueños que regalaste Estuve un paso de olvidar Estuve un segundo No de nunca más pensarte Y de repente el cerco corazón Voy a ponerte en mi imaginación Y me obligo a buscarte Donde quiera que estés Guarda mi lugar Guarda mi lugar Yo voy a reparar Estrellas rotas, solo espérame Estrellas rotas, solo espérame Estrellas rotas, solo espérame Estrellas rotas, solo espérame Emped kao estén Estrella rota solo es para mí